bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno esta semana tenemos en la caja de colección vamos a ver qué jugadores nos trae vamos a hacer cuatro tiraditas la semana pasada no pude hacer vídeo realmente porque estaba bastante resfriado así que estuve un poco desconectado del juego inclusive no estuve casi entrando bueno tenemos a ronaldo levandoski busquets griezmann bruno fernández piqué sesni álava nabry de john chiellini pianich leno sané lenglet de league jule sancho bonucci seco jordi alba ben yeder coutinho umtiti goresca party artur maguire dembélé rushford y bueno eso serían las bolitas negras bastantes del barcelona realmente por ahí vemos a la juve y al barça en el dibujito vamos con la primera apertura recuerden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y también activar la campanita de notificaciones bueno ojo puede ser del barça bueno del barça bolita dorada creo que sean su fati bueno en su fati en su versión bola dorada tenemos un destacado que nos ha rendido muy bien de extremo izquierdo así que le podemos dar de entrenamiento nos sale el classic y días interesante a pesar de no salir una bola negra y después tenemos también para ver los club selection que en este caso tenemos 4 club selection en esta semana no estuve mirando que jugadores vienen así que lo vamos a ver ahora vamos a libres puede ser del bayern munich no no es del bayern munich aclaró es libres nosotros de europa no es jugador libre jules alemán nos sale de roberto pereira del udinese y si soco bueno otro argentino venimos flojito de bola dorada y bola plato por ahora bastante flojo otro jugador libre así que no tengo mucha fe bolita dorada a ver quién es santi cazorla bueno 36 años un metro 68 no sale junto a anastasis y y así sí bueno realmente hasta acá saludan su fati después no ha sido muy bueno vamos con la última y vamos a ver esos club selección y obviamente hacer unas aperturas bueno la premier league bolita negra del manchester united es bruno bueno nos toca a bruno fernández que lo tenemos al máximo destacado y al máximo así que este bruno no me sirve de mucho y nos toca volan y melendo realmente muy bueno bruno jugador de huecos muy interesante lo uso de titular bueno acá todavía tenemos leyendas del bayer munich para abrir cuatro premio nations también tenemos acá seis bolas negras y dos bolas doradas aseguradas así que si quieren ver eso en un próximo vídeo déjenlo en los comentarios y dejen sus likes y en la semanita subimos otras aperturas de estas especiales bueno tenemos y nos viene japón con sakai minamino y hoy sí ya y hoy ya que antes bueno debe ser plata también ahora el destacado lo subieron a oro muy bueno y hoy ya como central tom y ya su también a tom y ya su vez 20 lo subía al máximo plata y era muy bueno cubo ara gucci hito y smith bueno no me suena un apellido japonés para nada y endo y suzuki bueno unos cuantos y basaki también 18 por ciento de bola negra tenemos la selección argentina creo que es la primera vez que viene team selection de argentina con messi o campos tagliafico rodrigo de paul lautaro martínez paredes otamendi y armani realmente me interesan bastante me gusta paredes lautaro de paul tagliafico también bueno casi todos realmente del manchester united 100% bola negra deje a bruno martial mawayer one bisaca mac dominay yo y greenwood de acá creo que tenemos a bruno marti al seguro one bisaca y mac dominay también y greenwood me parece tenemos un destacado también fue el normal no recuerdo y de la roma no 75% de bola negra no me interesan demasiado de estos jugadores seco paul lópez pellegrini pedro que lo regalaron mancini y bañez y bañez tiene buena pinta karsdor gonzalo villar dos bolitas doradas es ibañez no tiene nada no tiene mala pinta pellegrini y parece bastante bueno también pero paul lópez seco y pedro no me interesan así que bueno para variar vamos a hacer las aperturas de argentina realmente ya que pusieron national team selection y pusieron a la selección argentina vamos a hacer las tres aperturas de la selección a ver qué jugadores nos sale espero que messi no porque ya tenemos un par de mesis a esta altura creo que todo el mundo no está mal no vimos los stats 34 años armani 95 actitud de portero 86 atajar 92 despejar 96 reflejos 89 cobertura estabilidad de 6 patadón en corto en largo saque de meta largo y para penales y sube 22 niveles bueno no es el mejor arquero digamos el juego pero se puede llegar a utilizar en algunos partidos a ver si nos sale de paul eso campos bueno extremo derecho omnipresente o sea como extremo derecho omnipresente realmente puede jugar también de medio por derecha tiene bastantes posiciones aprendidas no destaca en nada pero no desentona tampoco nada salvo en balón parado después está casi todo arriba de 80 lo cual está bastante bien estabilidad de 6 bueno habrá que probarlo es un extremo que no es muy rápido para ser extremo pero no desentona en nada no lo hubiese elegido yo dentro de los tres que quería que me salgan a un campos la verdad que no era de los que hubiese preferido pero bueno nos tocó armar y también vamos con la última bueno creo que es paredes puede ser por el número sí bueno paredes medio centro defensivo interesante más de juego que de marca al menos en la realidad a ver pase 89 pase bombeado 90 posición 89 control 86 balón parado muy bueno 85 y 88 de efecto aceleración 80 velocidad 76 recuperación 74 como ven no es muy recuperador estabilidad de 6 casi diría que todos los pases tiene muy importante eso pasa el primer toque en profundidad a profundidad cruzado bombeado bajo tiro con empeine bueno habrá que probarlo a paredes bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar un la que comentario y nos vemos muy pronto hasta luego ah